un lugar emblemático de la música de salsa, de la música popular, que es la maraca, ¿verdad? Así es, tesoro, sí quiero hacerles una muy cordial invitación para que nos acompañen con todos los temas que gracias a Dios, pues, ustedes han hecho éxitos y pues ahí vamos a estar con nuestro grupo, con nuestros bailarines, con todo un equipo y todo nuestro amor, que eso es lo más importante. ¿Nunca le han marcado a Laura a ver en su casa? No. ¿Tiene su contestadora? ¿Cómo dice su contestadora? Ya se me olvidó. Voy a... ahorita no estoy despacio, déjame tu recadito. Pero que sea muy bonito. Pues, ¿qué pasó? Te quiero, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a su programa. Un saludo a todo el público que los ve y que los quiere. Así es. Y nos vemos en la Maraquita Primera Vez de Dios. Gracias, mija, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.